Vamos a bailar, vamos a bailar Ya nos despedimos, gracias por todo, gracias No le decimos adiós, sino hasta la próxima Que Dios me los bendiga, se llama La Cumbia de los Barrios Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, de lado a lado Una pinche raza, loca y hegado Escuadrón, para los locos, de Younger Para el pinche, el perrito, el Skiri, el Chaco, el Mono Y el pinche moco, puro pinche escuadrón, gracias loca Atentamente, el pinche Chuy De corazas, de corazas cuadrón Hasta la muerte, loca chito, porque ya nos damos gracias Hasta la próxima, hasta la próxima Ya nos damos Dice, y dice, y dice, y dice, y dice Sonido super chango, ya puedes pasar lista Llegó la maldita raza, loca Escuadrón, power, ese pinche tímido El Coyote, el Coyote, el Payaso, el Sparky, Jeyco, Chicola, Chacal, Chuy, ese pinche grande pachuco, chiquito pelón, todo y todo y todo y todo San Miguelito, papás clas Y dice, y dice, y dice, y dice la vida de un escuadrón, es una vida Llena de desmadres Los de nunca Hiciste la traición Por eso Danos la bendición Sonido super chango Venga para Ese mi coyote Que Dios te lo cuide Para el pinche power Que la virgencita me lo bendiga Al tímido Que siempre lo cuide Su camino Diosito Para el payaso Que la virgencita María Me lo cuide Para el pinche Jason Que ya no eche madrazos El Jason Y que Diosito lo cuide Para el chiquito Que la virgencita Que el pinche de chiquito Ay mamachita Me lo cuide el chiquito Para el Sparky Para el Chincola Pachuco Pacheco Chuy Grande Chacal Sonido 100% San Miguelito Papasclas Y Chindantla Sahuante Anguilmanalco Toda la raza la loca Escuadrón Ya con David Monge El 100% Superchango Gracias carlanito Gracias Soy Superchango En la sección De Seba De Chinata Esa una llave pintada El que la cruce Se lo lleva la rechingada El 100% Escuadrón Una raza loca Una raza loca Una raza loca Una raza loca Atentamente El pinche tímido El Lupi Que no pudo venir Que quieren su placa a su perro Ese pinche es Lupi Tucha Chuy Grande Coyote Chicola Coyote Y el power Chiquito El pinche payaso Chinanteco El spiky Spooky El muñeco De San Juanito Tanguy Manalco 100% Pura pinche raza loca Escuadrón Sotes Hoy en su barrio Como 50 cabrones Es el Tantanco 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 Échale 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 Ya nos despedimos Gracias No le decimos adiós Sino hasta la próxima Que Diosito me los cuide Para Morris Torres Ángale Y para J Nomi Ajá Para la mera mera Cámara chambera Tony Martínez Chambeano Nueva York La Chamba María Chacalote para ellos ¿Cómo se llama? Ya nos vamos Gracias Ángale Se va Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Ay mamayita Ay que